Buenos días, buenas noches o buenas tardes. A la hora que sea que te conectes, bienvenidos a esta nueva emisión informativa de LC Noticias iniciando el mes de julio 2021. Yo soy Kieran Liranzo y como siempre para mí es un honor traerle las informaciones más relevantes que han surgido en esta semana en el mundo de los camiones. Así que pasamos a los titulares. Congreso exige a las autoridades del transporte estadísticas de camioneros que aún no saben el idioma inglés. Camionero culpable del colapso del puente peatonal en Washington. Inundaciones dejan a decenas de vehículos varados en Detroit. Camioneros pierden la vida mientras ayudaban a víctimas en un accidente anterior. Retiran camiones del mercado por defectos de motor. Los legisladores muy pronto exigirán a las autoridades del transporte de los Estados Unidos las estadísticas de cuántos camioneros aún no saben leer ni escribir el idioma inglés. Una disposición en el proyecto de ley de reautorización de transporte de superficie de la Cámara de Representantes requeriría que la Oficina del Inspector General del Transporte realice un estudio sobre cuántos conductores de vehículos motorizados comerciales que operan en los Estados Unidos no saben el idioma inglés. Entre los aspectos que los legisladores quieren saber específicamente es cuántos conductores de camiones no cumplen con el requisito federal de dominio del inglés para obtener una licencia de conducir comercial. Bajo la sesión 391 del Código de Regulaciones Federales, un autotransportista no requerirá ni permitirá que una persona conduzca un vehículo motorizado comercial a menos que esa persona pueda leer y hablar el idioma inglés lo suficiente como para conversar con el público en general, comprender las señales de tráfico, responder a las consultas oficiales y realizar anotaciones en informes y registros. El proyecto de ley está programado para presentarse en la Cámara la próxima semana para una votación completa donde se espera que se apruebe. Han surgido nuevas informaciones sobre el puente peatonal que colapsó la semana pasada en Washington, D.C., donde varias personas resultaron heridas. Según el informe oficial de la policía, un semiremorgen Mark viajaba hacia el sur por la DC 295 cuando chocó con el puente. El impacto provocó que la estructura se soltara de sus amarres y colapsara, atrapando al camión debajo de los escombros y derramando aproximadamente 25 galones de diésel por la carretera. En el incidente, cinco personas resultaron heridas y el conductor del camión, cuya identidad no ha sido revelada, dijo a las autoridades que había abandonado una planta de hormigón cercana y se había olvidado de bajar el bastidor auxiliar. Las inundaciones causadas durante el fin de semana provocaron grandes problemas a los conductores y camineros que transcurrían por las carreteras de Detroit. El jueves y el viernes, las fuertes lluvias azotaron a Michigan y provocaron graves inundaciones que aún afectan gravemente el tráfico en Detroit y otras partes del estado. El Departamento del Transporte de Michigan dijo que los cortes de energía afectaron los sistemas de desagüe. Las autoridades también dijeron que se espera que la I-94 en Dearborn y Detroit permanezcan cerradas por algún tiempo. Antes de que la interestatal pueda reabrirse, las aguas de las inundaciones deben retroceder lo suficiente como para que las grúas puedan entrar y retirar los vehículos, varados o abandonados. Dos camioneros pierden la vida mientras intentaban ayudar a otros en un accidente. El accidente involucró a un camión de 18 ruedas y cuatro vehículos de pasajeros en Virginia Occidental el jueves por la mañana. La policía dijo que el conductor del automóvil Infiniti que viajaba hacia el sur por la I-81 perdió el control y se estrelló contra una camioneta estacionada. Varios personas se detuvieron para ayudar a las víctimas del accidente, incluidos dos camioneros, Adam Miller y Ashit, de 46 años. Mientras los dos camioneros estaban en el lugar a pie, una camioneta Nissan conducida por Jason Hopper también perdió el control y golpeó a la camioneta estacionada. Las fuertes lluvias estaban ocurriendo en el momento del accidente y la policía cree que la velocidad y el hidroplano fueron los factores. Retiran del mercado 100.000 camiones por defecto en cable de la batería. Daneland Trucks North America ha anunciado el retiro para ciertos vehículos Frame Learner, Cascadia y Western Star. El número total de camiones afectados por el retiro es de 122.056 camiones y según los documentos de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las carreteras, los camiones retirados del mercado tienen un defecto que podría hacer que el terminal del cable de la batería se rompa, lo que resultará una pérdida de energía eléctrica y una parada involuntaria del motor. Esto, a su vez, aumenta la posibilidad de un accidente. Se espera que Daneland notifique a los propietarios de camiones sobre el retiro a partir del 23 de agosto de este año. Amigos, y con esta información damos fin a esta jornada informativa de LC Noticias. Yo soy Kevin Liranzo y enviamos un saludo muy especial a aquellos que como cada semana sintonizan esta emisión de noticias. Será hasta la próxima.